Música Muy bien, vamos a empezar el seminario de este lunes. En esta ocasión invitamos a la doctora Medellín Luna Morales, que trabaja aquí en el Sintestad. Es una especialista en bibliometría y sensiometría. Y nos va a presentar la información que recabó y que integra su tesis de doctorado, que presentó en la Facultad de Filosofía y Letras, pero en coordinación con, allá tienen un centro universitario de investigación en bibliotecológica. Entonces, el doctorado es el Instituto de Ecología y Ciencias de la Revolución. Pero sobre todo para nuestros estudiantes, entonces sí me gustaría hacerles un comentario. Con esta presentación, sería la tercera tesis muy cercana a los temas de nuestro programa de desarrollo científico y biológico para la sociedad. Entonces, el primero, que a lo cual no se recuerda, también lo presentó Francisco Collazo, sobre la visibilidad de las ciencias físicas en el planeta latino. Como él ya presentó su tesis hace dos semanas, en el mismo lugar. Entonces, ese es un tema de comparación. El otro fue el de Eduardo Robles Mock, que nos hizo una presentación sobre aspectos de nanotecnología en México, que nos hizo una visión de bibliometría. Ese doctorado lo presentó en Francia, pero también es muy cercano a nuestro tema, y es el tema sobre sociología de la ciencia. Y este tercero, que se nos hace también, más cercano a sociología, que lo vamos a ver. Y, entonces, también la esperanza de la ciencia mexicana va a hablar. Buenas tardes. Pues, como bien decía Miguel Ángeles, estos resultados que yo voy a presentar, forman parte de lo que fue mi tesis de doctorado, pero también es el resultado de un trabajo que ya se envió para revisión a la revista de interciencia. Y, bueno, la revista está un poquito salgurada de trabajo, entonces, pues, hay que esperar el turno para que nos den la versión final. Pero, bueno, pues vamos a presentarlo. Y, de hecho, la estructura que voy a seguir para la presentación es el mismo esquema que sigue el contenido del trabajo que se envió a Interciencia. Por ello es que vamos a ver la parte que corresponde a la introducción, materiales y métodos, resultados, y algo que le llamo aquí discusión y conclusiones, pero ya viento que es tan larga la presentación, que, pues, cortamos la instrucción y nos quedamos algo así como conclusiones. Entonces, vamos a empezar con la parte de la introducción. Y aquí me gustaría empezar comentándoles que el tema de, o el estudio de la ciencia en México, es un tema que se viene trabajando ya desde hace muchísimos años. Siempre se han estado abordando temas en relación al estudio de la ciencia en México, pero como que en los últimos años ha tenido un renovado interés por estudiarlo un poco más, sobre todo porque se han estado generando algunos incrementos, o más bien, se han estado generando incrementos en la ciencia en México. Y los diferentes estudios que se han hecho, pues, tienen, los diferentes estudios que se han hecho tienen enfoques distintos. Por ejemplo, hay algunos que parten de estudiar el asunto de la institucionalización y profesionalización en México. Otros más se orientan a hacer aplicaciones más directas, o relacionados con estudios, decía Miguel Ángel, bibliométricos, cienciométricos, dentro de lo que son las escalas métricas, pero orientados a estudiar la producción e impacto científico y con miras a la generación de política científica. También están las aportaciones que se hacen relacionadas con investigaciones más directas, de lo que tiene que ver con la aportación que hacen algunas instituciones del país en relación a producción e impacto. Entonces, así podríamos ver que son estudios orientados, por ejemplo, a instituciones muy particulares, como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Sintestad, pero también hay sectores muy específicos como también Sintex, el TECOL, pues, el Colegio de Postgraduados, o del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo. Uno de los estudios que también se han retomado en los últimos años es lo que tiene que ver con la aportación que hacen las entidades federativas. Mucho se ha estudiado en el caso de Morelos, por ejemplo, que tiene o se ha convertido a partir de la década de los años 90 en la segunda entidad federativa de mayor producción después del Distrito Federal. Y, bueno, pues, también se han hecho estudios sobre el caso de San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, entre otras entidades federativas. Otro aspecto que también se ha estudiado como parte de la evolución de la ciencia en México tiene que ver con campos específicos o disciplinas como particulares. Así tenemos que ser estudiado sobre la agricultura, la física, la química, medicina, pero casos muy particulares también como es el Tauquart o esteroides, Tifo. Todo va dependiendo de las formas en que uno va viendo que está evolucionando el crecimiento de la ciencia en México o los orígenes. ¿Cómo se han dado los orígenes en la evolución de la producción en México? No faltan los estudios orientados hacia lo que son los científicos mexicanos más productivos. Y un tema que últimamente viene a renovar el interés por el estudio de la ciencia en este país, pues tiene que ver con la evolución de los primeros patrones de publicación registrados en revistas de corriente principal. Esto es, de hecho, uno de los temas que más se ha abordado últimamente y tiene mucho que ver con esta gráfica que yo les presento, porque de alguna manera de estos estudios hemos podido determinar que, por ejemplo, en una situación que vale la pena mencionar es que yo diría que con los primeros estudios que se han hecho de la primera mitad del siglo XX y luego lo que corresponde del 51 hasta los últimos años, hasta finales de los años 70, podríamos decir que ahora sí en México se ha estudiado todo lo que es el siglo XX y bueno, parte del siglo XXI, pero ya es un esquema de estudio que se ha hecho completo de la ciencia mexicana. Por eso es que tenemos estos datos. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, pues sí podemos determinar que había un crecimiento un tanto lento en cuanto a producción registrada en revistas de corriente principal, o sea, revistas registradas en bases de datos web of science. La producción no alcanzaba en esta primera mitad del siglo XX más de los 300 trabajos. Sin embargo, si vemos los trabajos ya de forma acumulada y retomando de 1900 a 1980, vemos que el incremento de la producción se va a los 8000 trabajos. Pero si retomamos ya hasta 2000, el incremento es de 60.000. Ya para que 2009, o sea, de 1900 a 2009, la producción alcanza los 129.000 trabajos para México. Y estamos hablando de trabajos registrados en revistas de corriente principal. Este tipo de datos es lo que nos ha hecho retomar el tema de la investigación en México y de alguna manera ver cuáles son las razones que están ejerciendo para que la investigación en México se retome. ¿Es un artículo por cada millón de personas? ¿Es un qué, perdón? Un artículo por cada millón de personas. ¿Publicado? Más o menos. Bueno, está en proceso de revisión. Ahora bien, ligado a estos crecimientos, no podemos dejar fuera que como marco referencial de lo que es el estudio de la ciencia en México, tiene mucho que ver aspectos como estos. Por ejemplo, para los historiadores y sociólogos de la ciencia, el periodo de 1940 a 1970 es el que consideran el periodo de consolidación y modernización de la ciencia en México. ¿Por qué? Porque se producen aspectos o se generan eventos que son muy importantes. Entre ellos, es el periodo donde se crean, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, simplemente se crean dos institutos de investigación y al mismo tiempo, en ese periodo, se crean otras dependencias que también contribuyen al desarrollo de la investigación en este país. Hablamos del Instituto Politécnico Nacional, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el Colegio de México, algunas dependencias de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras dependencias como es el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Escardiología, Cancerología y Nutrición, los que se crean también. Y bueno, pues hay varias dependencias que se incorporan y esto es lo que permite que se vayan formando como que las bases, las bases que consolidan el crecimiento de la ciencia moderna en México. Ligado a lo anterior, y de hecho un aspecto que es básico para la institucionalización de la ciencia, es la creación en los años 70, a principios de los años 70, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que de alguna manera pues es lo que viene a consolidar en la institucionalización en este país. Aspectos que también son importantes retomar acá son los incrementos en la investigación en México que ocurren durante los años 40 y 70. Este periodo de años lo consideran los economistas como el milagro mexicano. Es el único, estamos hablando escasamente como unos 25 años donde México logró consolidar su, o sostener una economía que oscilaba entre el 7 y el 8% de incremento, o sea, incrementó su economía al 7 o 8%, esto soportando particularmente en lo que era el desarrollo de la industria y la agricultura de la época. Entonces esto permitió de alguna manera que la ciencia en México durante este periodo tomara un poquito de mayor fuerza. Y bueno, el milagro se acaba cuando las fluctuaciones de finales de los años, principios de los 60 o finales de los 70 más bien, empiezan un poquito a afectar lo que es la investigación en México. Y de hecho, se pueda terminar mejor cuando a los años ya 70, pues sí, hay una baja bastante considerable en lo que es el crecimiento de la ciencia en México. Como objetivos particulares, se manejan en este trabajo dos. Uno es identificar los eventos que determinan el crecimiento de la producción científica en el periodo de 1980 a 2009. O sea, es identificar esos factores que de alguna manera contribuyen a que se incremente la producción científica en el país. Y el otro es analizar la literatura científica registrada en bases de datos, como Web of Science, con la inscripción a instituciones mexicanas. Y los trabajos extraídos de esta base de datos determinan entre los factores y la literatura recuperada de Web of Science confrontar si hay un esquema de combinación ahí que esté generando este crecimiento de la investigación en nuestro país. Entonces, como fundamentación teórica, sí se está apoyando en un postulado que daba a conocer Diana Crane en 1972 y que es reiterado por Aungton en 2006 y finalmente Pincel y Calai en 2010 confirman el mismo postulado. ¿Qué infiere este postulado? Que los crecimientos en la investigación científica son consecuencia de cambios ocurridos en la propia comunidad de investigadores, donde generalmente se producen crecimientos que son de tipo exponencial. Entre los crecimientos que se generan están los siguientes. Hay un aumento en los recursos materiales y económicos, pero también hay un aumento en la formación de nuevos recursos y grupos de investigación. Empiezan a generarse una expansión de los campos de investigación. Y otra cosa es que hay una dispersión en los grupos de colaboración científica, sobre todo los que se dan a nivel de colaboración internacional. Y bueno, aquí lo que se da por un hecho es que los investigadores ya tienen el acceso a la información, el acceso particularmente a bases de datos. El trabajo está respaldado en el método bibliométrico o en un estudio bibliométrico, que de acuerdo con algunas definiciones, el método bibliométrico lo que permite es analizar los aspectos cuantitativos y cualitativos de la ciencia. Esto a partir del estudio de la literatura científica generada o producida, y que de alguna manera nos permite arribar a lo que es la generación de política científica. Entre los materiales y métodos, pues utilizamos básicamente lo que son las fuentes de información como Web of Science, o sea, en particular lo que es Science Citation Index y Social Science Citation Index. También hay un apoyo en lo que son algunos índices de referencia como son los indicadores con la CID, también indicadores tomados del foro consultivo científico y tecnológico. Están algunos directorios de instituciones que por ejemplo no hay muchas instituciones que tengan directorios, pero donde es posible obtenerlas se toma, sobre todo cuando se quiere determinar bien la dirección de algunos trabajos e investigaciones. Está el apoyo en revistas de texto completo, simplemente que tengan resumen. y algunas fuentes de la historia de la ciencia en México, que es lo que ayudó básicamente a determinar cuáles son los determinantes o los factores que de alguna manera intervienen para provocar el crecimiento de la ciencia en México. Entre los procedimientos generales que se siguen están los siguientes. Primero es recuperar de las bases de datos Web of Science toda la producción que corresponde a instituciones adscritas a este país. Una parte que es importante aquí es que se ubican los trabajos, los trabajos registrados en estas bases de datos, pero para poder hacer la revisión y la identificación de trabajos que correspondan únicamente a México, es necesario extraer los registros que se reportan en esta base de datos en el periodo que estamos analizando. ¿Por qué esto? Porque en general la búsqueda que aplicamos es por dirección. Tratamos de buscar todo lo que corresponde a México o midiendo el caso de Nuevo México, pero aún cuando las bases de datos o Web of Science ya integra varios indicadores que con una sola búsqueda es fácil identificar ahí, o sea, determinar cómo es la producción por años, por instituciones, categorías, o sea, todo esto lo podemos ver en Web of Science. Pero es más completa, es un trabajo más fino, de mayor detalle, hacerlo de esta manera, cuando los trabajos se extraen y pasan por una revisión de varios filtros. Yo les comento porque la experiencia que recuperé de este estudio o al hacer este estudio fue la siguiente. Cuando dejamos los datos así, tal cual los reporta Web of Science, generalmente se vienen trabajos que no corresponden a nuestro país o a alguna institución del país. estoy hablando, por ejemplo, de trabajos que se hacen relacionados con el Golfo de México, pero en realidad quien trabaja estos temas son universidades en Estados Unidos. También está el caso del Hospital México, que está en Puerto Rico, pero como llevan el término de México, por eso es que también se jalan. Entonces aquí hay una buena cantidad de registros que no corresponden a nuestro país y esos hay que dejarlos fuera. Por otro lado, también está la parte contraria, porque por ejemplo, en el caso de Mérida y que nosotros como, bueno, ya trabajando en el CIMESTAT, identificamos que tenemos una comunidad de investigadores en Mérida y que esa comunidad debe de estar aportando sus registros. Sin embargo, cuando por casualidad uno dice, bueno, ¿por qué no veo el caso de trabajos que yo identifico de autores muy particulares que están en Mérida? Cuando uno está buscando acá, no aparecen. Y la razón es muy sencilla, porque no tienen la dirección de México. Aparecen más bien ligados a Venezuela. Y entonces uno tiene que partir de varios cuestionamientos. Uno de ellos es, por ejemplo, decir, bueno, ¿por qué Venezuela? Y de hecho uno sí se pregunta, es sincerar, ¿habrán sido capaces de ponerle Venezuela en vez de México? Y dice, bueno, mejor lo voy a averiguar. Ya uno yendo directo al artículo, podemos determinar que el trabajo está bien. Tiene como dirección México, pero algo ocurre que cuando los registran en el Web of Science, les asignan como dirección Venezuela, no México. Y esos son los trabajos que hay que estarlos recuperando por separado. Por eso es que aquí solamente nos quedamos con los que corresponden a México. Ahora, la separación y normalización de los campos en particular, de dirección y categorías temáticas, fueron los que nos ayudaron a determinar los crecimientos que se están generando en la ciencia en México. De igual manera, aquí ya identificamos los diferentes eventos o los diferentes factores que funcionan como determinantes en el desarrollo de la ciencia. Faltaría mencionar cuáles son esos factores o determinantes. Uno de ellos es la creación en 1984 del Sistema Nacional de Investigadores. El otro es un préstamo que hace el Fondo Monetario Internacional a México en el año 1994. También hablamos de un sistema generoso de becas para estudios de posgrado y un plan de nuevas contrataciones para investigadores en las universidades públicas, más conocido como PROMED. También un proceso de certificación para los diferentes programas de posgrado que se imparten a nivel nacional. Y hablamos del PIB, en ciencia y tecnología. Ustedes podrían decir que el PIB no es precisamente un aliciente en este caso, pero precisamente lo menciono porque es algo contrario. Una pregunta. ¿Por qué le ponen el adjetivo generoso al sistema de becas? Ah, ¿por qué generoso? Porque de alguna manera a lo mejor no reúne el término así en total de que sea generoso, pero no. Yo quiero contratar un poquito eso. Para nosotros es muy generoso. Todos los estudiantes entran a nuestros lados y siguen automáticamente. Eso me parece que el proceso para un país tan pobre por favor. Bueno, yo le llamo generoso porque efectivamente, o sea, está apoyando a los estudiantes que se van incorporando a distintos programas de posgrado según se vayan incorporando. Pero creo que sí hacen una aportación importante. De hecho, es por eso que es uno de los determinantes que contribuyen al crecimiento de la ciencia. Lo pondría en el contexto de nuestros estudiantes del programa de programas de la doctora. Hasta donde yo sé, no hay un estudio similar para ver los efectos o los factores determinantes en otros países de Latinoamérica. En Brasil, de Colombia, Chile, sobre todo en Colombia y Chile, donde no hay un programa de becas tan quereroso como el de Brasil. Entonces, yo creo que en ese sentido el tema queda abierto si lo queremos contratar Bueno, les mencionaba lo del PIC, ciencia y tecnología. Es necesario que lo veamos, aunque es un tema que de hecho es de los que más se abordan también como estudios sobre la evolución de la ciencia en México. Que no es muy, en este caso, sí, no es muy generoso, diría yo. Ahora, a lo mejor me meten problemas porque yo de logaritmos no sé nada. pero esto tuve como como comité tutorial en mi tesis de doctorado a dos físicos. Y entonces, trabajando un poco con logaritmos, pues sí me enseñaron que hay una forma de determinar los crecimientos a partir de la aplicación de un logaritmo de este estilo que es de base 10 y que de hecho es necesario para que los datos que se van a mostrar o que voy a presentar puedan llevarse a un nivel similar. Entonces, aquí el logaritmo, de hecho, la parte importante es la que corresponde a n sobre n y que es igual a una constante de crecimiento en el tiempo. Aquí n lo que representa son los datos por año. n con el cerito abajo es el dato de origen de cada una de las líneas que se van a mostrar y cada es la tasa de producción de crecimiento en el tiempo, o sea, en el periodo que yo estoy analizando. Finalmente, pues también los datos son sometidos a un análisis variante para determinar algunas correlaciones. Esta es la parte ya de los resultados y miren, lo que aquí yo trato de mostrar, esta es la aplicación de, esta es la distribución de trabajos y citas por series anuales. La escala de representación de los datos es logarítmica de base 10 y se lleva a este nivel aplicándoles una línea de tendencia de tipo exponencial. De hecho, la aplicación de la línea exponencial arroja una ecuación, un resultado, el resultado de una ecuación. Esos datos del resultado de la ecuación yo los retomo para mostrarlos en una tabla que ahorita la vamos a ver. Pero de hecho aquí, llevando los datos a la escala logarítmica, lo que podemos apreciar es que tanto los trabajos como las citas crecen de una manera constante, o sea, van creciendo de una manera muy, muy, yo diría, completa, bien, van escalando crecimientos y los crecimientos entre una y otra variable son muy parecidos y son idénticos, salvo el caso de las citas que ligeramente se caen al final del estudio, pero eso es algo completamente normal dado que los trabajos publicados en los últimos años todavía no alcanzan a recuperar las citas. Aquí están los valores que yo les mencionaba resultados de la ecuación al aplicar la línea de tendencia. Los pongo por separado porque este es el aprendizaje que me quedó de la tesis de doctorado y que yo les decía de logaritmos no conocenaba pero una cosa que sí me llamaba la atención era cuando yo les preguntaba a uno de mis tutores o sea, este valor ¿cómo? Es que como que no le acabo de entender mucho pero ya me explicaban y me dicen mira, bueno, son dos variables trabajos y citas. Ahora tenemos el origen de datos o sea, ¿con qué valor se inicia la representación de datos en los primeros años de estudio? Y esta acá que es la constante o la proporción de crecimiento lo que nos está indicando es el valor con el que viene creciendo o con el que está creciendo los trabajos y las citas en el tiempo que se están analizando. Entonces, de acuerdo con esto lo que se puede ver es que los crecimientos no son muy distantes y lo que sí se puede decir es que son crecimientos aceptables de hecho crecen de una manera muy similar. Los valores de regresión son muy buenos. Se supone que entre más se acerquen a uno esto indica que los valores tienen un valor de crecimiento que está mejor ajustado entonces los valores son aceptables. ¿Perdón? ¿Esto es correlación? ¿Todavía no? No, es que los bueno, es que también se identifican estos valores como de correlación pero va dependiendo. Pero va dependiendo. Ahora, esta es la figura que muestra los crecimientos por series anuales también pero es en lo referente a lo que son dejas de posgrado programas nacionales de posgrado con calidad y lo que son investigadores de SNI. Aquí lo que podemos ver también la escala es llevar a un nivel logarítmico y lo que vemos es que en los primeros años por ejemplo tanto en los en las becas como en los programas nacionales pues no ocurre nada o sea los 10 primeros años de estudio vean los crecimientos que se dan. de hecho es más una situación que se mantiene o sea se van sosteniendo los crecimientos pero no existe un crecimiento los crecimientos empiezan a partir de los años 90 aquí es donde ya se empiezan a ver los escalamientos en cada una de las variables que analizamos tanto en becas como en programas nacionales. Ahora los investigadores en el SNI pues sí parten del año de 84 y en los primeros años desde los primeros años se ve un crecimiento sin embargo no podemos decir que siguen de la misma manera en que se inician pero también reflejan un crecimiento importante. Los valores aplicándoles el logaritmo y ya con los resultados de la ecuación aquí tenemos vuelvo a reunir lo que son trabajos citas y están lo que son becas investigadores y programas nacionales en posgrado entonces aquí ya los valores con los que parten de origen de crecimiento y lo que es la constante de crecimiento o sea cuál es la proporción con la que están creciendo si se fijan este es justamente lo importante que los crecimientos son muy parecidos o sea se está creciendo está creciendo la ciencia en México está creciendo porque crecen las becas que se están asignando crece el número de investigadores y crecen los programas nacionales de posgrados esto por supuesto también lleva a un crecimiento en la producción científica y en las citas pero los crecimientos no son independientes van creciendo de la misma forma cada uno de ellos o sea los crecimientos son muy parecidos no crecen por separado o sea van creciendo pero es un crecimiento muy parecido entre las diferentes variables y bueno los valores aquí también son muy ajustados se ajustan muy bien por ejemplo el que mayor crecimiento tiene es el de la producción igual que el de las becas con ACID pero en general los valores de ajuste que cada uno de los datos sigue son bastante aceptables esta si es una correlación o sea aquí con la idea de ver cómo es la correlación de crecimiento entre los investigadores SNI contra los documentos los trabajos publicados y las citas este es el resultado que obtenemos aquí es rápido darse cuenta que por ejemplo la correlación entre los investigadores SNI con los trabajos pues es bastante aceptable o sea el valor de regresión nos indica que es así los los que se dedican a la estadística aseguran que que aún sin tener esta línea de regresión el logo debería de percibir cuando son correlaciones aceptables y cuando no y si a estas estas líneas las retiráramos diríamos que los crecimientos o las correlaciones son bastante aceptables de hecho son correlaciones positivas un poquito menores en el caso de las citas pero la correlación más aceptable se da entre los investigadores SNI y los trabajos publicados una correlación más que se busca es nuevamente investigadores SNI pero ahora contra lo que son becas y programas nacionales de posgrado el mejor ajuste que se busca aquí o la mejor correlación es la que ocurre con las becas con ASIC no tanto con los programas nacionales de posgrado que de hecho es aceptable también pero no es tan bueno como el de las como el de las becas y esto quizás se justifica por el hecho de que la revisión la certificación de los programas nacionales de posgrado llevan un tiempo más largo en cambio los investigadores se van implementando más continuamente aquí lo que se muestra es la distribución del FIF por series anuales los que estuvieron en la presentación del doctor Juan Pedro no sé si recuerdan hacía referencia a que el doctor Narro veía esto como un electro y pues sí cuando lo mencionó uno que ha visto esta situación dice pues sí de hecho parece un electro solo que un ser humano con esta situación pues sí funciona a lo mejor su corazón bastante bien pero para la ciencia mexicana esto no funciona muy adecuadamente entonces aquí lo que se busca es si una mayor contribución de parte del gobierno mexicano para que esto por lo menos si vamos a tener un 0.54 que es lo más que se ha alcanzado en el año de 83 pues a lo mejor es lo que se mantenga y si no pues llevar este apoyo a lo que es el 1% como algunas organizaciones internacionales lo están sugiriendo o sea que México se integre o dé más apoyo a la ciencia y tecnología en México asignando el 1% para que esta situación deje de manejarse de esta manera o de presentarse más bien de esta forma aquí es la distribución de trabajos pero por disciplinas científicas si se fijan manejo dos partes la parte 1 y la parte 2 lo que pasa es que juntarlas todas las disciplinas genera una situación ahí donde no es muy fácil decidir cuáles son los crecimientos pero en esta primera parte lo que se muestra es lo que corresponde a agronomía biología física y química y aquí lo que podemos observar es que cada una de las disciplinas crece de manera muy interesante salvo el caso de química que tiene más movimientos ahí un poquito no tan tan adecuados pero en general las otras van creciendo bastante bien salvo los últimos años en que registran ligeras caídas bueno no tanto en este caso que es de agronomía que si se ve un poco más pero en sí los crecimientos son importantes ahora están lo que corresponde a ciencias de la tierra ingenierías matemáticas medicina y otras en otras lo que se está agrupando son lo que corresponde a ciencias sociales y humanidades y aunque solamente se recuperó información relacionada con ciencias ingenierías y sociales hay trabajos que terminan clasificados en humanidades y por eso es que también se reflejan aquí pero podemos determinar que al igual que en las en el otro bloque de disciplinas también aquí los crecimientos son muy buenos el caso de medicina es el que mejor resalta acá aun cuando tiene una caída un poco más más fuerte que las demás disciplinas pero vean el caso de ingeniería ingenierías más bien las ingenierías están creciendo y de hecho son de las que mejor crecimientos reportan ahora el único que maneja un caso así como muy alterado son las disciplinas donde reunimos otras con sociales y humanidades ¿con respecto a los papers o a las citas? con los trabajos aquí solamente son trabajos ahora aquí son los valores que son reportados como parte de las ecuaciones o sea por las líneas de tendencia que se les ajusta tenemos las diferentes disciplinas tenemos el valor de origen de cada una de ellas y tenemos la constante de crecimiento o sea como están creciendo estas disciplinas en los años que se están analizando y acá el valor de regresión entonces ya viendo la constante de crecimiento que es de hecho la que nos indica de qué manera están creciendo lo que sí podemos determinar es lo que yo les decía o sea aquí todas las disciplinas crecen no hay una que no esté registrando crecimientos menores bueno sí un poquito la medicina pero en general todas crecen de una manera muy parecida y esto lo indica esta constante de crecimiento entonces aquí las disciplinas crecen pero crecen de manera muy parecida y la que mejor usted presenta son las ingenierías al igual que agronomía biología y ciencias de la tierra voy a hacer referencia un poquito a lo que es el PROMED en este caso no hay datos estadísticos o datos que puedan ayudarnos a determinar de qué manera contribuye al desarrollo de la ciencia en México pero con estos datos creo que podríamos complementarlo y con unas gráficas que tengo por ejemplo el PROMED es el programa de mejoramiento del profesorado es considerado como un primer instrumento de política científica que lo que busca es desarrollar cuerpos académicos con proyectos muy específicos el PROMED se crea en los primeros años de los 90 sin embargo hasta 96 se proponen las digamos las metas así como que fuertes a cumplir y de las diferentes metas que se mencionan solamente tomo estas porque creo que son las que están relacionadas con lo que estoy viendo entonces una de las primeras metas que se proponen en 96 es duplicar la proporción de profesores de tiempo completo y también incrementar la proporción de profesores de tiempo completo pero con doctorado una situación que no les ayuda mucho a las instituciones a las universidades públicas es el hecho de que tienen contrataciones algo curiosas porque por ejemplo manejan desde tiempos completos tiempos parciales medios tiempos por horas por asignaturas igual contratan especialistas licenciados maestros doctores es una variedad ahí que necesitan normalizar y de hecho esta es la parte que quieren cumplir quieren contratar más profesores de tiempo completo y omitir más esas contrataciones de medios tiempos o tiempos parciales ahora si van a contratar más profesores de tiempo completo también la idea es que sea con doctorado ¿qué ocurre con estas metas? ¿se cumplen o no se cumplen? de acuerdo con datos que son proporcionados por la SEP aquí lo que tenemos es que las metas que se cumplen entre 2010 y 2011 son estas esta no tiene que ver con las metas pero lo tomen porque me parece que es un dato importante por ejemplo de 3.074 becarios que se habían integrado al programa PROMED en el periodo de 2006 a 2010 y que obtuvieron el grado de doctor el 44% se encuentra ya en el sistema nacional de investigadores con respecto al incremento en el número de profesores de tiempo completo en las universidades públicas de 14.270 que había en 1976 pasó a 31.018 en diciembre de 2011 o sea si vemos los números son bastante altos pero el número de doctores también creció de 1.242 subió a 11.721 y el número de profesores con grado de maestría y especialidad pasó de 3.853 a 15.369 o sea los datos cuando uno los ve pues dices que son muchos creció muchísimo y uno no tiene forma de decir esto es falso es verdadero o qué hacemos con ello para mí la única manera de ver cómo repercute esos incrementos es viéndolo desde el punto de vista de la producción y el impacto o sea que están registrando en las universidades en las entidades federativas que es donde están las universidades públicas entonces aquí lo que hago es comparar lo que es el Distrito Federal contra el resto de las entidades federativas en producción y acá en impacto el análisis es en función de los de periodos de 5 años entonces si se fijan viendo la comparación Distrito Federal contra las entidades federativas lo que vemos en los primeros dos periodos de 5 años es que es una diferencia bastante amplia entre lo que publica el Distrito Federal y lo que están publicando las entidades federativas o sea pero si vamos viendo con el transcurso de los periodos se van cerrando un poquito las líneas y entonces acá en lo que es 95 a 99 ya el Distrito Federal aporta el 58% de los trabajos y las entidades federativas el 42% el periodo donde más se llegan a unir es de 2000 a 2004 donde la producción es de 52 contra 48 finalmente el último periodo termina 53 contra 47 o sea hay un incremento esto indica que hay un incremento de trabajos publicados a nivel de entidades federativas en el caso de las citas no es tanto el acercamiento ante linas o sea no ocurre algo parecido a lo que se está reflejando acá en los trabajos con respecto a los primeros años pues sí la misma es muy grande y el único periodo donde se cierran un poquito es el correspondiente 95 a 99 el periodo de 2000 a 2004 nuevamente se abre y finalmente en el último periodo de nuevo se vuelven a juntar un poquito pero no lo suficiente esto quizás la única explicación que se puede dar es que en el Distrito Federal pues están los investigadores que más trabajos que publican los trabajos más citados de otra forma no, no sabría ahí cuál Mariana tienes que decirlo claramente los más viejitos digamos que son los que acumulan más citas de manera natural bueno ya la parte de ¿podría hacer tu comentario a esa gráfica a la anterior? iba a ir comparando explicándolo un poco con el PROMED el caso del PROMED lo que hicieron con muchos profesores que ves que el incremento es muy alto sin doctorado y demás es que la mayoría le dijeron o estudias o te vas entonces a muchos los mandaron a obtener grados pero no les interesaba la calidad muchas veces del doctorado o el grado que tuviera simplemente el grado entonces es muy difícil saber hubo gente que sí se lo tomó muy en serio y se fue a hacer estudios en diferentes lugares y terminó haciendo publicaciones y hubo gente que no estuvo realmente no sin impacto y algo que me llama la atención de lo que mencionabas de PROMED tú hablas del 96 ¿no? ajá pero veo que subió de 42% ¿a cuánto? en el 48 ¿en el 95 ¿en el 99? ajá en el 95 de 58 contra 42 por eso pero pensando de lo que mencionabas de las metas PROMED ah de 96 ajá es 96 en adelante realmente no ha cambiado mucho ¿no? estamos hablando de 6, 7% digo no sé en números absolutos cuánto es pero ajá como que la diferencia se acortó más antes sí de hecho desde antes vienen acortando las diferencias precisamente yo buscaba una un efecto así como que tú mencionabas pero pues bueno si esto fue lo que se logró con el ajuste de las metas pues yo lo veo bastante aceptable o sea digo se están juntando las las líneas aquí lo que quiere decir que ya las entidades federativas son tan productivas como el Distrito Federal acá es donde sigue habiendo la diferencia un comentario de Ernesto pero aquí en esta separación geográfica si estás incluyendo las sucursales de las instituciones chilanas siempre está aburrido pero cuando se hace la separación estricta las evoluciones de las universidades estatales lo que pasa es que esto podría ser más o sea para salir un poco de la duda de lo que menciona este yo también lo tuve pero sabes cuando se me ocurrió en la mañana entonces dije no para volver a hacer otra gráfica es que sí efectivamente tiene que ver con lo que quería comentar yo dije una apreciación más justa sería que solamente tomara lo que son las universidades públicas y los institutos tecnológicos que son los que están apoyando y dejar fuera a todos los demás y algo parecido debería de ocurrir con las entidades que están en el Distrito Federal pero ya se me ocurrió y ya cuando uno piensa en modificar estas cosas dices bueno a lo mejor estos son temas para que no caiga el asunto de la investigación en México temas más específicos que había que abordar y bueno esta situación que mencionaba también Edward a lo mejor durante tantos años porque pues yo estoy aquí en la Escuela Nacional de Filiateconomía desde hace algunos años pero nunca me había caído el 20 bien esto de los de lo del PROMER y de la forma en que se están armando los grupos para llevar a cabo líneas más específicas de investigación y todo esto porque uno a veces se oye que queda dentro de la parte de la pedacería y dicen pues sí estamos entre los profesores que son contratados por horas o por asignaturas entonces todo esto cuando uno lo ve es cuando queda todo más claro pero bueno en la parte de conclusiones lo que sí podemos asegurar es que este análisis es compatible con la hipótesis que fue formulada por Diana Crane sustentada por Onten al igual que Vincent y Calai porque los incrementos sí se generan incrementos en la en la investigación científica o sea sí crecen las comunidades científicas y crece la producción científica en los países pero esto se debe a los incrementos que se generan con respecto a recursos materiales con respecto al aumento en los investigadores la expansión de líneas de investigación o sea todo esto juega un papel importante y efectivamente en México estos crecimientos se están reflejando ahora no son cuestiones de política científica los que no se ajustan con el crecimiento de la ciencia en México es más una falta de participación del gobierno mexicano que no termina por definir la postura o sea apoyarle más a lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México y por otro lado pues esto tiene que ver con lo que a continuación menciono porque si no hay un apoyo por implementar el producto interno para ciencia y tecnología pues que es lo que se puede esperar con este 0.40% que lo más seguro es que en cualquier momento esto ponga en peligro el crecimiento que se viene registrando de la ciencia en nuestro país lo que pasa es que yo lo mencionaba yo lo mencionaba el desarrollo del PIB lo estoy mencionando no tanto como una forma de contribuir al desarrollo de la ciencia en México sino como un efecto que es exactamente contrario entonces para mí es importante o para el trabajo es importante porque esto podría darle un incremento todavía más fuerte a lo que es el desarrollo que se viene registrando para los incrementos de la ciencia en este país yo comentaría cuando fui uno de tus asesores de que esa anticorrelación era tan obvia que no requería hacer una gráfica o sea era hacer la toda regresión terrible de manera que no tenía sentido ponerlo como una correlación que siempre teníamos como positiva entonces la permanencia constante de ese porcentaje por tanto tiempo contra los crecimientos tan obvios sale una correlación que no no es necesario de la fija para saber que hay una anticorrelación estos implementos en el TIF en ciencia y tecnología de hecho son parte de lo que llevaron a Brasil a los crecimientos que viene registrando desde hace ya más de 10 años o sea precisamente Brasil registra crecimientos muy fuertes debido a que hubo cambios estructurales en su desarrollo científico pero también aumentos en la inversión en la actividad científica y tecnológica los resultados que también se obtienen acá tienen que ver o son semejantes a los que se han obtenido en otros estudios realizados por diferentes organizaciones por ejemplo el ministerio de ciencia y tecnología y tecnología e innovación de la república argentina en 2007 sacan un trabajo y en ese trabajo sitúan el desempeño de México en el décimo lugar entre 20 naciones evaluadas porque por el crecimiento por los promedios extraordinarios que muestra México en este caso y por otro lado el informe de la UNESCO de ciencias de 2010 también indica que la producción científica mexicana se ha duplicado en el periodo de 2002 a 2008 este patrón también se refleja en un estudio reciente de la producción y citas que se hace sobre países latinoamericanos donde en los mayores crecimientos los registra Brasil y México esto en un periodo de 91 a 2003 ya para concluir lo que determina los crecimientos de la ciencia en México son los incrementos en el número de investigadores SNI en la certificación de un gran número de programas de posgrado de calidad que a su vez se ve reflejado en el aumento en el número de décadas que proporciona el CONACYD PROMED viene haciendo un papel muy importante a través de las universidades públicas y esto va ligado también a lo que es la descentralización de la ciencia en México porque ha permitido a través de la descentralización se ha permitido esa expansión de las líneas de investigación de las áreas de investigación hacia las diferentes entidades del país y bueno una parte que no puedo dejar de fuera aquí es que hay esfuerzos muy importantes por parte de los grupos de investigación que de alguna manera pues también contribuyen a que estas cosas se vayan generando y se vayan complementando entre sí para generar lo que es en los crecimientos de la ciencia en México y bueno ya esto es listo si tienen alguna pregunta te felicito me pareció muy muy clara la exposición muy interesante y como tú dijiste el chiste de una teoría de los que se abra el campo para estudios posteriores entonces viendo esto creo que es innegable que el esfuerzo que ha hecho en México en invertir con las becas con la CID en el programa promed en certificar los posgrados de calidad en tener a todos los estudiantes que están en los temas de posgrados con unos todo el tiempo estudiando certificados o sea me refiero a que tienen que generar un artículo que tienen que generar un artículo en el lice todo esto lo apoyan no estoy con el sin embargo creo que en los últimos años el problema que tenemos es la cantidad de dinero que se está dando porque lo más fácil es decir no se desarrolla porque no dan dinero no México está dando mucho dinero pero el problema es cómo viene empacado cómo viene etiquetado ese dinero porque en los últimos años de las administraciones de este país empezó la cosa de que hay que hacer ciencia que sirva y entonces a mí me parece que es algo terrible porque lo que hemos visto en nuestros laboratorios es que ha disminuido la cantidad de dinero que está llegando de investigación científica básica y dicen porque todo esto se va a innovación porque es una tecnología y cuando uno entra a las páginas y ve los proyectos en los que se aplicó son empresas internacionales que están descontando impuestos entonces eso a mí me gustaría ustedes que están en esta área o en estos contratos que se pudiera estudiar esta parte del dinero que está dando cuánto se está dando realmente a ciencia básica y si esto ha permanecido ha crecido ha disminuido y qué impacto está teniendo en las publicaciones y así mismo así como se da esto también verlo el dinero que está dando disque a innovación qué tanto está reflejando en los parámetros para medir innovación que serían los parámetros de parte de todo esto porque si lo tenemos en la bolsa nos estamos engañando un poco ¿cuál? bueno lo que puedo comentar es por lo menos hay dos tesis de nuestro programa de doctorado aquí en local que están estudiando esta conexión obteniendo información a partir de las bases de datos de Colacic sobre las repercusiones de sus apoyos dirigidos precisamente a las industrias tanto de parte de ingenierías en general como nanotecnologías y nanotecnologías entonces sí se está haciendo la traria pero todavía no termine gracias bueno respecto a eso puedo comentar que en los últimos resultados que sí hay un enorme cambio con respecto a lo que se ha apoyado específicamente nanotecnología a ciencia básica y a la innovación de hecho los resultados que se sube ya cambiaron información nueva en el año de terminado 2002 entonces hay un cambio así tremendo de lo que se le ha dado a la ciencia básica que está muy estable el monto ¿muy qué? o sea el cambio es muy grande en ciencia básica el monto es estable a lo largo de los 10 últimos años y en el último año de 2010 a 2011 los instrumentos que apoyan la innovación de desarrollo tecnológico han aumentado digo la cantidad es poca en comparación con otros países pero centrándonos en México sí han destinado muchos recursos ya a la innovación ahora las empresas no he podido ver a detalle si son todas transnacionales o son empresas en México muchas de ellas porque si bien son pequeñas empresas y al parecer varias de ellas son de capital mexicano ahora también yo creo que es pronto para ver al menos en este área de la tecnología los efectos que puedan tener este tipo de inversión porque también el registro de patentes etcétera no es de la noche a la mañana igual que una lleva mucho tiempo y una cosa el registro de patentes y otra cosa es que realmente se licencie o se haga un producto entonces también creo que es pronto para poder decir si ha servido o no demás ¿cuál es el motivo de que usted no? de hecho lo que buscaba era manejar menos que éxito y entonces yo busqué una imagen ahí y esta fue la que se me ocurrió pero no lleva así como un sentido que digas primero son los incrementos en el número de investigadores o sea no lleva ese sentido o sea solamente buscaba una forma de representarlos ¿nos puede explicar mejor cuál es la idea que quiere representar o es una afecta a todas o todas afectan a todas ¿cuál se inicia? ¿o aumentar un aumento a todas? no mira yo lo que buscaba era poner al centro de alguna manera que cada uno de estos elementos son factores que determinan el crecimiento de la ciencia en México o sea que cada uno contribuye de alguna manera pero el hecho de que vayan girando más que nada por las flechas creo que es lo que te genera esa situación a lo mejor aquí lo ideal era retirarlas porque de hecho no hay ninguna relación pero cada uno se ve aquí como un elemento que contribuye al crecimiento de la ciencia en México pero no lleva una secuencia pero yo creo que si hay cierta interconexión por ejemplo los criterios para admitir nuevos programas al PNPC que especifican un número específico de investigadores con doctorado y con ciertos niveles el aumento de las becas correspondientes beneficia también el número de estudiantes que a su vez generan publicaciones de estas cosas pero yo creo que si hay una cierta conexión pero es yo diría que es muy difícil ver causa-efecto en todos estos factores pero yo creo que si por lo menos todas las políticas públicas que mencionó están de alguna manera excepto el que al producto interno incidiendo en el crecimiento o la valoración como dice la herida de la ciencia ¿Tú qué viste todos los datos que estuviste analizando? Si te dieran información para tomar decisiones ¿Tú qué harías con estos datos que tienes? ¿A dónde asignarías mayor respuesta o se te ocurre otro determinante que pudiera tener más mayores resultados? ¿Tú qué es con el análisis de los datos que tuviste en frente qué es lo que propone está difícil eso pero sabes por experiencia creo que la bueno ya la toma de decisiones ahí con respecto a recursos pues no sé si bien o mal pero lo hace el CONACED lo que yo sí veo es que es una falta de información la que existe de esto entre nuestras propias comunidades o sea yo más me dedicaría a orientarme a difundir este tipo de datos porque muchas veces hablamos de la ciencia en México pero lo hacemos de una manera como de muy despectiva estoy hablando de cosas que y en realidad sí es cierto Brasil nos ha rebasado y nos siguen rebasando otros porque pues ahí vamos viendo cómo van creciendo por ejemplo a nivel Iberoamérica y México se mantiene como uno de los países más productivos a nivel Iberoamérica bueno a nivel Latinoamérica más bien porque a nivel Iberoamérica ya se se lanzó ahí pero este tipo de información debería ser del conocimiento de toda nuestra comunidad particularmente sobre todo porque muchas veces no le damos el crédito a lo que han hecho a lo que han hecho los investigadores que digo con poco mucho o nada de recursos algunas veces hacen un esfuerzo muy importante y finalmente pues estos resultados son de la comunidad entonces ahí este sí habría que difundirlo era una parte como que complementaria de la plática que dio el doctor Juan Pedro Laclaix o sea yo pienso que ahí se podría haber complementado pero sin embargo aquí por su por su rumbo como se dice se van generando en diferentes indicadores que nos dan una idea de cómo está la ciencia en este país ¿sí? Francisco Collazo sí yo también estuve con una una frase que dijiste que el gobierno no acaba de definirse en cuanto a la política de la vida yo digo bueno creo que más bien se ha definido el gobierno esa es su definición de la información de tantos años y bueno creo que los resultados han salido y pues me creo también que habría que seguir el ejemplo de otros países cuando empiezan a crecer lo que hacen es crear sus propias revistas de divulgación y bueno de alguna manera dar a conocer difundir este crecimiento de la ciencia mexicana a pesar de y pues creo que hay algo que deberías hacer comunidad en términos de crear una revista donde se empezaron a publicar este tipo de datos y lo digo por los problemas que he tenido para que publiquen estos resultados parece que los españoles se niegan a sentar el crecimiento de la ciencia mexicana hemos tenido muchas experiencias en términos de no tener una revista local sus trabajos y sujetos a una revista extranjera al punto de vista del CINVESTAD me apantalla muchísimo lo que dice porque yo no hay que sentido nunca que lo que más hace falta son revistas donde publicar al contrario lo que hay nos falta es tener la calidad para llegarles a las revistas entonces yo en el caso concreto tuyo yo no tengo idea en tu área donde se republiquen pero por ejemplo te están diciendo quieres que se difunda ¿por qué no lo publicas en la revista del CINVESTAD? ahí eso puede ser un artículo a nivel de difusión con esto y llegarías a toda tu comunidad ahora tú estás diciendo aquí el INS y todo esto pues si es un trabajo tan bueno y se supone que son los doctorados tienen que tener publicaciones a nivel internacional publican una revista de impacto ¿cuál es el problema? sí no veo ¿por qué tienes que inventar? ah es que no más es que a lo mejor crea una propia revista no lo que pasa es que ya hay las dos cosas pero no entiendo por qué tiene que crear una revista esa parte ningún país crece ningún país está creciendo su producción sin una política de crecimiento de sus revistas eso eso lo hemos probado es que ustedes esto sí lo saben porque están en otra área a mí cuando oigo esto yo vengo del área ideológica me parece tan absurdo esa frase de que tengo que crear una revista no lo entiendo tenemos ahí dos mundos como que chocan y no entendemos por qué dicen no publicamos por qué no lo aceptan esas revistas mejor hacemos una nuestra no entendemos me estoy me estoy leyendo porque precisamente sabía que ibas a mencionar esto y por lo menos cuando ya he estado en el comité de revistas entonces ahí el sinestad brilla por su ausencia hay muy pocas revistas de hecho solo en el mundo de casi 100 revistas mexicanas y muchas como el 50% son de la Oman yo creo que aquí si la visión de Arturo de no crear nuestra propia revista sino publicar en los medios internacionales ya establecidos creo que fue una idea correcta y en ese sentido creo que el sinestad tiene cierto impacto por eso ahora se puede complementar también teniendo este revistas locales y de hecho ahí bueno es algo un estudio que tampoco no está hecho Juan Pedro Laclet mencionó el incremento de la producción brasileña en los últimos años entonces allí hay un factor comercial que no entendemos bien pero está asociado precisamente a que Scopus reconoció muchas revistas locales brasileñas sobre todo medicina y agrociencias y con eso incrementaron su producción en los últimos años de hecho el informe de la UNESCO que mencionó María Elena especifica el aumento brasileño que no reconoce el incremento de 2006 a 2008 tan impresionante que Lucas se dio a publicaciones en revistas locales ahora si lo tradujéramos que eso todavía no se ha hecho tampoco al impacto o sea el impacto nacional todos sabemos que las revistas locales tienen una visibilidad menor entonces yo creo que allí México ganaría un poco en una visibilidad ahora nada me gustaría comentar algo muy relacionado y me gustaría entender un poco a Pedro que en su presentación que estuvimos aquí fue una presentación bastante crítica de la ciencia mexicana que por primera vez lo veo en un funcionario público que es un foro consultivo que es una entidad apoyada por el gobierno mexicano entonces me pareció muy crítico y con me faltó desde mi punto de vista mucha información cuantitativa pero yo creo que no hay la dirección pero ahí mismo hay un de todos los indicadores los factores determinados hay algo que no se entiende bien que es el efecto que tuvieron los primeros préstamos del Banco Mundial o del Unión Internacional para dirigirlos específicamente al apoyo de la ciencia básica eso fue a principios de los 90 también fue la cintestada Miguel José Yacamal y Fausto Alzate que yo creo que esa ha sido la única época de oro del Conacy los que somos un poquito viejos que todos los proyectos de ciencia básica que eran aprobados recibían financiamiento y no al 50% como están ahora y ahora uno de cada tres proyectos de ciencia básica aprobados recibían financiamiento y a la mitad de los que empezó recibiendo entonces yo creo que ahí está un reflejo de las limitaciones que tenemos pero aún así no entendemos este crecimiento exponencial de la producción en contra de la estabilidad de nuestro medio ambiente no sé hay algo que no se entiende bien que no nos interesa el desarrollo de la comunidad científica médica de que por qué a pesar de ese estancamiento de la inversión federal pues decidimos siendo productivos algunos ejecutivos del gobierno federal dicen pues vamos a seguirle así o sea si están efectivos y baratos para qué implementar el sustento de todos los así así no es un otro comentario pero yo sé me da la impresión como que sin tomar en cuenta el sentido de las flechas como que hay los cuatro elementos que tú manejas del lado derecho el incremento en el sistema certificación aumento de ventas pareciera que están un poquito más enunciados con la parte del apoyo económico que parece ser que es una polémica que siempre va a ser muy personal la percepción que es que cada quien va a comerlo en la feria pero los otros dos desde mi punto de vista parece que son un poco más inherentes a la práctica científica entonces no sé si esto como sugerencia nada más como una percepción que me da la práctica en general pudieran tratarse como elementos o como factores de explicación de la ciencia de México de corte diferente aunque interrelacional yo entiendo que si no hay ningún aporte económico un apoyo pues entonces el esfuerzo de los grupos de investigación la desentradición no va a ser posible pero sí verlos como que elementos que en algunas ocasiones pueden ser como el que va a empujar o el que va a esos son elementos que en una manera pueden verse probablemente separados no siempre con indicadores entiendo que tendrás se tendría que ver en una parte un aspecto social en algunos y demás pero ir como que preguntando y diferenciando cosas que ahora sí en lugar de polémica como que pierden un poquito más de entendimiento podría esa es mi percepción nada más le iba a comentar que de hecho los elementos fuertes que aquí se consideran como bien lo decía son los cuatro de la de la derecha o sea desde investigadores hasta Promet pero los esfuerzos de los grupos de investigación yo los los pongo aquí al igual que la descentralización porque efectivamente son como que esfuerzos que se van haciendo pero como que son parte ya de la dinámica que lleva cada uno de los de los grupos de investigación o sea eso no ocurriría si como que están relacionados pero las las partes fuertes son los indicadores yo tenía una pregunta y un comentario el primer comentario tiene que ver con una pregunta que se llama por allá de pues que dirías ¿no? donde poner más dinero de más al final dijiste pues no sabría el punto aquí y Miguel acá como ejemplo es que quieras o no cuando tú produces un trabajo de este tipo siempre le puede llegar a las manos de alguien que hace a eso tiene que tomar decisión entonces yo sí recomendaría que digo quieras o no tienes que poner las cosas claras sobre la mesa de dónde falta más dónde falta menos en tu opinión si quieres que has tenido la oportunidad de ver todos los datos juntos porque siempre le llegan y la gente así como decía Miguel ahorita sí no necesitan más dinero están produciendo más con el mismo entonces digo que podría ser una manera mala de ver estos resultados entonces quieras o no hay que dejar las cosas un poco claras y la pregunta va más en esa relación ¿cómo esto de que con el mismo estamos produciendo más no está realmente correlacionado a un vamos a decir a una dinámica mundial de las cosas porque tú vas a otros países que a pesar de que sí tienen más dinero y demás producen todavía más que lo que producirían si le duplicase el dinero no será que por ya mal colaboraciones dinámica mundial como sea ahora es más fácil publicar yo no sé alguna razón que realmente nos esté llevando en esa corriente es decir esto sería algo natural a pesar de que tengas el mismo dinero y entonces si lo pesa sobre eso veríamos que seguimos igual mi pregunta es esa entonces eso ya tendrías que verlo de manera más global yo no sé cómo están los otros países si están produciendo tres veces más con 1.5 dinero es una pregunta digamos que a mí se me ocurre de por qué esto es así más que pensar que somos bien buenos es que ahorita que lo dices a lo mejor es más fácil publicar yo te voy a decir que mi experiencia me dice que no es tan fácil o sea no es tan fácil por ahí no va por ahí no es el asunto Fernando yo creo que habría que tomar con cuidado los datos que tenemos acá al frente que me parece que son muy claros y la idea es que no creo que estemos haciendo las cosas mejor o igual con el mismo dinero sino más bien estamos reorganizando cómo lo hacemos antes teníamos a lo mejor el 40% pero le dábamos mucho dinero a quien lo solicitar pero ahora como hay un sistema nacional de investigadores las universidades si llega un muchacho a buscar trabajo que pertenece a la ESNI le dan el trabajo y antes el grupo de gente que manejaba esa universidad no le daba el trabajo a un jovencito el PROMED permite que los profesores empiecen a producir hay más número de becas estas becas si son de doctorado tienen que hacer un artículo entonces estamos como que reorganizando muchas cosas y utilizando mejor el mismo dinero y por eso estamos produciendo más pero yo coincido contigo en que va a llegar un momento y ahí es donde entra la parte del PIP que nos va a estancar porque ya no vamos a quedar con el mismo dinero aun cuando lo organicemos mejor con los tres pesos no vamos a alcanzar a acomodar todo lo que necesitamos y es ahí es donde tenemos que trabajar y ahora en relación a que convendría hacer si este conjunto de cosas ha ayudado a organizar y este conjunto de cosas ha salido de la comunidad científica yo creo que hay que echarle bola al PIP que vamos a hacer con todo ese dinero si lo necesitamos porque oigo hasta gente que dice que hacemos con el 1% y si yo como político alcanzo a ir a uno de esos voy a decir para que se los damos si no van a saber de que hacer entonces más bien que en lugar de andar pensando que hacemos con eso deberíamos estar trabajando en proyectos para ponérselos en la mesa doctora Mariscal yo creo que lo que dice Fernando también tiene que ver un poco con la renovación de equipo yo me acuerdo perfectamente cuando llegó el primero al Banco Mundial nuestros laboratorios florecieron porque nos reequipamos dimos brincos cuánticos brincos cuánticos me refiero por ejemplo que no teníamos tecnología a confocar el celular que no y la pudimos adquirir pero ahorita si tú vas al área que yo conozco los laboratorios están cayendo ¿por qué? porque no tenemos ni para comprar un mueble para poner una incubadora o sea están literalmente detenidos con alquileres entonces yo creo que el impacto de no haber crecido no haber aportado más se va a ver en unos años porque lo está salvando ahorita es que esa masa crítica de gente se formó ¿qué laboratorios tiene eso? pero ya ¿cuántos laboratorios están innovando con nuevas tecnologías? muy pocos porque no podemos tener el acceso a comprar eso tenemos el proceso yo tengo una pregunta porque dijiste que la parte fuerte de la investigación es los cuatro de la izquierda porque eran tus indicadores y bueno mi pregunta va en ese sentido ¿cómo o por qué pones por ejemplo el que me causa más duro es el que es fuerzas de los grupos de investigación o cómo lo mides o cómo ¿cuál es tu indicador para decir pues eso es determinante para que se munte la ciencia en México o no es tan determinante? no es que en realidad de los esfuerzos por parte de los grupos de investigación pues no es algo que se pueda medir o sea yo solamente lo lo ocupo para hacer justicia digamos porque un trabajo muy importante lo hacen los grupos de investigación o sea simplemente en una comunidad hay gente que le empuja más y que está pensando vamos a bueno yo les puedo hablar de los casos que conozcan por ejemplo Francisco a mí me parece que es una persona que siempre está innovando pero yo estamos en el campo de bibliotecas y para mí es una gente que siempre está pensando ¿qué hay más allá? ¿qué es lo que sigue? entonces así las comunidades independientes de cada área de investigación tiene gente de ese estilo que se va manejando de esa manera o sea ¿cómo le hacemos? ¿qué sigue? ¿para dónde vamos? ¿cómo vamos a trabajar aquí? entonces ese es el esfuerzo al que yo me refiero porque gran parte de este trabajo que hacen algunas veces los investigadores o los grupos de investigación en conjunto es lo que lleva a obtener resultados importantes te voy a poner de ejemplo el caso de este seminario de este seminario y de hecho de esta nueva línea de investigación de este programa o sea es el esfuerzo que hicieron a donde yo sé varios investigadores y si no me equivoco está el doctor este Miguel Ángel y el doctor varios pero ellos van a llevar finalmente consecuencias que van a ser de beneficio para la comunidad la propia comunidad de investigadores porque van a formarlos a ustedes a los que están en este programa van a surgir nuevos investigadores entonces yo me refiero más que nada a ese tipo de esfuerzos me gustaría hacer dos comentarios relacionados con el señor Fernando pero antes la propaganda usual para iniciar en nuestro próximo seminario la semana próxima es el marzo pero no tenemos actividad pero regresamos el 9 de abril entonces tenemos ya un seminario que nos va a dar en este caso es algo más conectado con la investigación multidisciplinaria el doctor José Luis Reyes Sánchez del Parlamento de Fisiología que es un médico profesional con mucha actividad clínica se ha dedicado a investigar un elemento que cuando lo mencionó le llamó la atención calmo casi nunca lo oímos mencionar el problema de salud pero él sí se ha dedicado a estudiar los efectos de este en la salud humana y nos va a platicar lo que está haciendo desde el punto de vista muy disciplinado bueno ahora mis dos comentarios primero tuyo es muy sencillo también tenemos una tesis que se está haciendo nada más en lo mismo que lo veo Rafael que es estudiar la productividad de los miembros del sistema nacional de investigadores lo que presentó María Elena es la producción global de todos los investigadores en México pero de manera específica estudiar la productividad o la producción de los miembros del ENIT no se ha hecho porque es un problema difícil el mismo foro consultivo tiene un grupo de sensometría trabajando sobre eso por un problema muy sencillo de que cruzar bases de datos en este caso de sensometría con la base del ENIT no funciona directamente porque muchos de nosotros usamos un nombre como autor es muy diferente de nuestro nombre legal y entonces hacer la conexión así nada más como más a veces el ENIT con autores de búsqueda electrónica no funciona entonces están haciéndolo poco a poco y uno de nuestros tesis de Marmolejo es una forma de entender que los grupos de investigación en especial los grupos asociados al sistema nacional son más productivos que el resto pero es parte de la investigación pero el otro un comentario que va a la división de la primaria con el senador Fernando creo que lo vemos en el IPN entonces en los últimos cuatro años los datos del ATLA indicaron un crecimiento muy importante de investigadores en el ENI adscritos al Politécnico o sea los últimos cuatro años de la administración de Enrique Villa entonces si nos comparamos con el sinestad que sus mismos cuatro años no tuvimos crecimiento del número de investigadores y casi de manera natural para incrementar el número de investigadores en el sinestad que tiene que estar en el SIN o sea es casi 90 y tantos por ciento de las investigadores del sinestad que está en el Mundo y allá casi los duplicó ahora ¿cómo lo hizo? yo creo que lo que hizo fue porque tenía los mismos problemas de Hacienda de no crear nuevas plazas congelar todo lo que fuera posible entonces las ingenió para sin cambiar su presupuesto de plazas entonces conforme se iban liberando plazas contratar nuevos investigadores que tuvieran perfiles entonces con eso ahora también nos enteramos de lo que nos presentó el IPN ahora rebasa a la UAM en el número de comunicaciones así ya es la tercera institución académica más productiva después de la UAM y en cuarto lugar quedó la UAM que tampoco le ha crecido mucho en las ciudades entonces yo creo que en ese sentido si ha habido un efecto de eficiencia presupuestada la vivienda dirigida que puede explicar estos crecimientos pero también el lado negativo con la verdad que por lo menos se interesó mucho lo que estamos haciendo en el Atlas entonces vio los datos que tenemos para 2010 y 2015 donde ya el número tú lo incluyes ahí en tus gráficas que hay una pequeña bajada de disminución no sabemos si va a ser una fluctuación pero ya se puede estar dando ese efecto de estancamiento de la ciencia mexicana entonces no sé si vamos a sobrevivir en estos exentos de esos datos pero esperamos que si haya algún impacto en la economía ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que este trabajo este tipo de trabajo es muy importante pero como que luego nos hace ver que es un poco relativo qué tan eficiente es el profesor que produce los artículos qué calidad tiene y cómo está conectado con la parte digamos de desarrollo del país por ejemplo sea conectativo o sea económico que muchas veces sí es prácticamente es mejor que esté conectado con la parte económica entonces si en México pues ha incrementado mucha la inversión por ejemplo la parte automotriz qué tanto estamos contribuyendo no tenemos un dato o las maquilas inclusive pero luego no tenemos los datos de crecimiento de estas maquilas y de su productividad entonces como que sí es un poco difícil cómo contribuir la parte económica pero en algún momento dado se tendría que correlacionar los datos y como comentaron pues muchos están trabajando en esto y tal vez sí no siempre se pueda y no siempre se debe de hacer esto y sí buscar la mejor calidad académica pero también mejor académica qué tanto estamos contribuyendo al país entonces son datos que no tenemos una forma consciente entonces son relativos entonces no sé qué tan absoluto pueden ser esos datos qué tanto realmente estamos implicando para la mejor del país entonces son cosas que a mí me gustaría en el futuro pues se implica en este tipo de trabajo para la ciudad y sí pues a lo mejor somos muy eficientes Brasil tiene tres, cuatro veces más de PIB para ciencia y tecnología obviamente yo que ellos producen más pero también es relativo todo esto no hay que ver en forma absoluta entonces son cosas que me gustaría saber en el futuro en una forma más absoluta este tipo de datos bueno te lo agradecemos gracias 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 gracias